Monito. ¿Te llaman? ¿Qué te llaman? Hello, amigos. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Monitos y monitos de mi corazón. Como han leído abajo en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo 24 horas con la mona. ¡Yay! Pero iniciamos a las 9 de la mañana. Amigos, realmente me desperté como a las 6 de la mañana y empecé a hacer muchas cosas, pero les voy a contar todo desde este momento, desde ya, porque esto está que arde, está que arde. Les presento a Jime. ¿Dónde estamos, Jime? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos en la fragata preparándonos para un super evento. Un super evento que les voy a estar mostrando todo por aquí, porque esto está bueno, bueno. Sí, señores. Les voy a contar más o menos. Son las 9 de la mañana, entonces estamos aquí reunidos porque estamos ensayando lo que vamos a hacer más tarde. Ahorita a las 10 de la mañana tengo que irme a otra cosa y les voy a seguir mostrando. ¡Ya nos vemos! Y bien, en este día, en esta tabla, estamos en el lanzamiento oficial de Easy. ¡Todo uno es serio, por favor! Amigos, realmente es el ensayo. Estamos ensayando. Vamos a ver qué pasa más adelante, vamos a ver qué pasa más tarde, porque tenemos muchas cosas preparadas, que se las voy a estar mostrando todas por este video. Ahora vamos a otra reunión que tengo. La reunión empieza a las 10 y media y por tarde a las 11 y media tengo que salir de ahí para devolverme a este evento. Ojalá el tránsito bogotano nos ayude en esta travesía. Lo que estábamos haciendo era una reunión con Editora Planeta, donde nos contaron las novedades, nos reunimos para conocernos mucho mejor y me dieron unos regalitos como el libro de la chica invisible. De Blue Jeans y el libro de Benjamín Alieri, al libro, ¿sabes? Miren esto tan bonito como de una pizzería para Walter Rizzo. Miren esto, qué lindo. Una novela para disfrutar con los cinco sentidos. ¿What? Y por aquí tengo este... ¡Ay! Esto es un termo de Planeta. ¡Ay! 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 Un termo súper bonito. Como yo les conté al principio, tenía que salir corriendo para el otro evento que tengo con Easy, pero ellos todos bonitos me empajaron comida. ¿Qué? Así de felices somos todos. Ya está el maquillaje, ya está el cabello, ahora solamente queda presentar. Está allá la Easy Truck. Es un bus que tiene muchísimas actividades, muchísimas dinámicas con Easy y está muy divertido porque tienen que ver todo lo que hicimos. Aquí les voy a pasar un poquitico que fueron las transmisiones en vivo con arroba EasyCon. ¡Ah! ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llegar. Aquí van a estar muchos de nuestros amigos youtubers, aquí van a poder saludarlos, pueden jugar, pueden refrescarse con una deliciosa Easy. Porque Easy es 100% sabor natural, tiene una fusión de frutas, una fusión de jugo de frutas y tenemos tres presentaciones. La primera es naranja mango, la segunda durazno cereza y la tercera lima limón. para que vengan, se refresquen, denle todo lo rico aquí con Easy. ¡Saluden! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, bonitos! ¿Ya las probaron? Están ricas, están buenas. ¿Cuál es la favorita? La de durazno cereza. Me encanta, la mío también chicos. ¡Chequen! Listo. Iniciamos esto amigos, ya iniciamos, aquí está en un montón de miente, está llen. Bueno, nos fuimos. Me encanta ver muchas caras conocidas, me encanta que todos estén aquí para estrenar estos sabores, para conocer como tal Easy. Les cuento que vamos a tener muchos artistas especiales, muchos artistas que ustedes probablemente ya conocerán. Están en ropa, aquí vamos a hacer el rato de la botella, ¿están de acuerdo? ¿De la botella? ¿De la botella con Easy? ¡De la botella con Easy! Estamos en backstage de este evento del Easy Roughtout 2018. Bueno, quiero contarles que ha estado súper bonito, que el recibimiento de la gente ha sido muy lindo. Todos se la han cruzado, otros se la han sullado, esto está súper bonito. Y este día no acaba, son las 5 de la tarde, ahorita vamos a presentar a Ventino y luego nos vamos para una fiesta. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos desde el final, gracias por estar aquí con el final. Vamos a estar aquí con Easy Roughtout 2018. Ya salimos de todo el evento de Easy, estamos con Dali Betín y con Sebas, ¿qué te pareció? Estuvo genial. Me robé una gaseosa para mi hermana. Me encanta, ella con la actitud de Easy. ¿Ahora qué vamos a hacer? Cuéntanos. ¿Tu cuenta? Vamos a ir para el cumpleaños de una amiga de nosotros que tal vez ustedes conozcan muchísimo. Y vamos a pasarla a Deli. Pero lo que ella no sabe es que vamos a hacer esto. No sabe, ¿verdad? Sí, no sabe. No sabe. No sabe de esta fiesta, entonces ustedes van a ver la reacción. Bonito. ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? Pues a mí me gustas más y más. Hermosos, hermosos. Queda muy bien. Nos vamos a chipear. Hermosos. El brillo que me das, tu carita me enamora. Ahí viene, ahí viene. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Hermosos. La 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 la. Arte, arte, maravilla. Coman ahora. Come tú también. ¡SORPRESA! ¿Te gustó la fiesta sorpresa? Vamos a preguntarle a alguien que estuvo todo el día ¿Cómo te pareció la fiesta sorpresa? ¡Wow! La verdad me sentí súper feliz Me encantó la cara de Sofía cuando entró y nosotros estábamos aquí esperándola Nada, es muy bonito ver también ella como fue feliz en ese momento ¡Gracias! No estuvo Y llegó después ¡El cómplice! Bueno, fue una tarea muy difícil porque se hacen cosas complicadas encima pero lo logramos con él Fue muy fácil en verdad Llego a la casa y íbamos a ir a almorzar y venía muy cansada entonces se quedó dormida como hasta las 5 Luego pedimos almuerzo a la casa dormimos y ya ¿Y ya? ¡Bueno, que volaba el concurso que no se sale ¡Bueno, que no se sale! ¡Bueno, que no se sale! ¡Bueno, que no se sale! ¡Bueno, vamos a sacar a la primera! ¡BRAEVO! ¡Yé! ¡BAILE! ¡BRAEVO! 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 Amigos, bueno, ya salimos de la fiesta sorpresa de Sofía Ahora vamos al after party o el before party, como quieran llamarlo Ya vamos para teatrón, ¿cierto? Sí, ya vamos para teatrón ¿Qué? Sí, nos vamos de rumba Aquí estamos la pereza, está Laura Perdón, amigos, estoy hablando mucho y mucha gente está hablando Pero no importa, es la información importante Bye Y ya, amigos, esto fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por ver las 24 horas conmigo, con la mona soy yo Déjame abajo en los comentarios cuál fue tu parte favorita del video No olviden seguir a arroba easycall Aquí van a estar apareciendo las redes para que vayan y lo sigan Igual aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los links Para que vayan y le digan gracias por dejar que la mona presente en este maravilloso día Y aparte porque nos están ayudando full con el video Y aparte porque sus gaseosas están ultra deliciosas Guiño, guiño No olviden que me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales como Arroba la mona soy yo Chao, chao, chao Tengan lindos días Amigos, no olviden que si quieren ver otro videito muy divertido Dale click aquí Si se quieren suscribir a mi canal, dale click aquí, aquí, aquí Sería muy triste si no estás suscrito a mi canal ¡Ah!